¡Oh! ¡Hola! Hola, yo soy Pinsa Lomillo y este es mi canal. Hago este mini vídeo como introducción a una serie que estará en mi canal disponible a partir de mañana y se trata de la saga de Kingdom Hearts. A partir de mañana, cada miércoles a las 7 de la tarde, o en la península de Española, iré subiendo un vídeo de más o menos una hora en el que iré jugando cada juego de la saga, en orden cronológico. He pensado que quizás en ese orden podamos entender algo de lo que pasa en la saga. Espero. El orden, por lo tanto, será el siguiente. Kingdom Hearts Backcover, Kingdom Hearts Beat by Sleep, Kingdom Hearts Afermenta de PSH, Kingdom Hearts El Primero, Kingdom Hearts 358-2 Days, o 10, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3 de Dream Drop Distance, y Kingdom Hearts 3. Sí, me he saltado el récord, pero... ¡Pasó! En ese juego se te ha dado un refrito de todos los juegos anteriores, de varios juegos anteriores, y tampoco creo que haya aporte ni nada nuevo a la historia, sinceramente. El fin de estos vídeos es especular, y conoced mejor la historia para ver si os podemos sacar entre todos algo de claro en los comentarios. Así que os animo a ello. Recordad, todos los viernes, miércoles, 7 de la tarde, habrá vídeo en el canal. Pero, si sois una ansia y queréis más vídeos de Kingdom Hearts, en mi canal de Twitch iremos más avanzados porque es donde lo voy subiendo. Eso sí, los vídeos irán sin editar. La edición es buena. Así que si os gusta, les hagan ahí, dadle a mi gusta, que está por ahí abajo, y suscribiros para más vídeos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!